En esta vida tan compleja, azarosa y divertida Me siento por momentos esperanzado Y por momentos ansioso y preocupado Sin embargo en medio de toda esta neblina Emerges tú con tu serenidad y belleza Tu gracia y fragilidad, tu sencillez e inocencia Pero a la vez tu fortaleza y decisión Ilumiza mi corazón Y te digo que solo contigo Podría quedarme en esta vida mina En esta vida tan compleja, azarosa y divertida Me siento por momentos esperanzado Y por momentos ansioso y preocupado Sin embargo en medio de toda esta neblina Emerges tú con tu serenidad y belleza Tu gracia y fragilidad, tu sencillez e inocencia Pero a la vez tu fortaleza y decisión Iluminas mi corazón Y te digo que solo contigo Podría quedarme en esta vida mina Y en esta vida tan compleja Y por momentos ansioso y preocupado Y por momentos ansioso y preocupado Sin embargo en medio de toda esta neblina Emerges tú con tu serenidad Tu serenidad y belleza Tu gracia y fragilidad, tu sencillez e inocencia Elerapeutas mi corazón Pero a la vez tu fortaleza y decisión IIVOLD7 Y te digo que solo contigo Así que solo contigo ¡Suscríbete al canal!